de la ciudad de San José de Chiquitos los recursos, el financiamiento, la infraestructura y todo eso que implica como base importante de todo seguro de salud. Bueno, vamos a invitar ahora a conocer la experiencia del seguro de salud, seguro municipal de salud de Sucre. Y para eso vamos a invitar a Evelyn, entonces, por favor, a la vista de la presentación. También pedirle por favor 25 o 30 minutos para la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Rodeada de gente muy profesional, muy capaz de lo que les escucho hablar y realmente estoy aprendiendo mucho. Bueno, voy a empezar. Seguro Municipal de Salud, que fue una iniciativa por el GAMS en la ciudad de Sucre, tiene como principal fundamental responder las necesidades colectivas de manera equitativa mediante una coordinación permanente entre los diferentes niveles del gobierno departamental y municipal. Como ya anteriormente varios colegas mencionaron, anteriormente teníamos diferentes seguros, que era el seguro materno infantil, que era el SUMI, el seguro del adulto mayor, que era el SPAR, y posteriormente eso se inauguraba al seguro de la ley 475. Posteriormente también la gobernación lanzó lo que es el seguro más salud, más vida, para población de 5 a 59 años, lo que era el tercer nivel. De acuerdo a las competencias por ley de autonomía del gobierno autónomo municipal, en el ámbito de salud tiene como competencia el mantenimiento de las infraestructuras, dotaciones del equipamiento del primer nivel y segundo nivel, y también dar y prevenir las enfermedades. El municipio de Sucre cuenta con una población de 249.789 habitantes, entre 5 a 59 años, donde un 30% cuenta con un seguro social a corto plazo, un 10% de la misma se encuentra con la gente de capacidades especiales, por lo que alrededor de 136.851 carecen de un seguro de salud. Al mismo tiempo, actualmente, el municipio cuenta con 84 centros de salud de primer nivel y tres hospitales de nueva generación, que son los centros integrales. Asimismo, cuenta con 423 funcionarios, entre 131 médicos, 159 enfermeras, 89 odontólogos, 11 laboratorios y 14 farmacéuticos, solo personal del municipio. El objetivo del seguro de salud brindar la atención integral y protección financiera de los ciudadanos comprendidos en las edades de 5 a 59 años, que tengan la ubicatoria permanente en la ciudad y que no gocen de ningún seguro. Los objetivos específicos están implementados en los procesos de afiliación en el programa de seguro municipal, que es así salir a la población de 5 a 59 años en los ocho distritos municipales que no cuentan de seguro de salud. Caracterizar el programa seguro a una población de 136.851 habitantes del municipio de Sucras. Brindar 130 prestaciones físicas ambulatorias, 32 prestaciones odontológicas, 30 prestaciones de laboratorio, entre el primero y el segundo nivel y nueve prestaciones de gabinete. La estructura de costos del programa que nos ha dado el gobierno de 3 millones que tenemos que ejecutar. Aquí estamos especificando todo lo que tenemos que hacer o lo que hemos gastado en esa plata. Antes, ahí no habíamos puesto lo que es el costo de medicamentos, que hemos invertido 820 mil y en insumos 350 mil. El CIS Salud ha sido financiado por recursos providentes de fuentes de coparticipación tributaria de género, que anualmente nos van a dar 5 millones, pero como hemos empezado recién, nos han dado 3 millones. Las áreas de intervención del programa. Tenemos 5 distritos urbanos y 3 distritos rurales. Solamente estamos hablando que el CIS Salud va a tener casi solo en el primer nivel. Tenemos la área de consulta ambulatoria con los diferentes centros de salud en todos los distritos del municipio de Sucre, donde vamos a hacer la atención primaria al usuario del municipio de Sucre. La área de emergencias del primer nivel. Hay muchas emergencias que sí las podemos manejar en el primer nivel y ya algunas que ya sean de más grave, referimos a lo que es el segundo y tercer nivel. Área de servicio y apoyo diagnóstico. En algunos centros de salud contamos con lo que es laboratorios, entonces eso nos va a ayudar a coayudar al diagnóstico para el médico. También tenemos el apoyo de tratamiento en algunos centros de primer nivel, también contamos con farmacias. Las estrategias que hemos hecho para promocionar el CIS Salud es la socialización por medios de televisivos, medios de comunicación, áreas de colegios, universidades, bueno, universidades no, porque tienen un seguro universitario, pero colegios y escuelas. Después hemos hecho la etapa de afiliación y posteriormente estaremos implementando ya la etapa de atención. Los criterios de selección de los beneficiarios. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios desde seguro? Toda aquella población de 5 a 59 años que tengan residencia en la municipio de Sucre y que no gocen de ningún seguro. ¿Quiénes están excluidos? Son los estudiantes universitarios, las mujeres embarazadas y los extranjeros. Las actividades que hemos ido realizando como el programa CIS Salud es la capacitación al personal que ahora están afiliando en los diferentes distritos. Al igual que la socialización, el programa está viendo diferentes métodos para socializar y que la gente conozca de este nuevo seguro que está implementando en el municipio de Sucre. El fortalecimiento, igual, estamos dotando de diferentes materiales para que nuestros afiliadores vayan a los diferentes distritos y puedan promocionar en el CIS Salud. También tenemos aplicaciones, hemos sido invitados a diferentes ferias para ver lo que, para poder promocionar y hacer conocer a la gente en el municipio qué es lo que queremos con el CIS Salud. Estamos como ya queriendo culminar la primera etapa que es de afiliación y estamos realizando ya diferentes afiliaciones aparte de los distritos, colegios, hogares, mercados, plazas, para que todas aquellas personas que no puedan acudir ya puedan ser también beneficiarios de este seguro. Esperamos, bueno, hemos colocado a todo el personal de afiliación en los diferentes distritos, o sea, hasta la fecha, desde el primero de septiembre hasta la fecha se ha afiliado a 6,868 entre hombres y mujeres de 5 a 59 años. Aún no se están realizando las atenciones, estamos en la primera etapa de afiliación y se está realizando la supervisión y el seguimiento tanto a los afiliadores como a los afiliados. Estamos culminando la etapa de afiliación para entrar a parte de atención. Se está llegando a cubrir a toda la población entre 5 a 59 años. Estamos en la etapa de adquisición de insumos y medicamentos y también tratar de equipar nuestros centros para poder atender de mejor calidad, porque se tiene más gente con el nuevo seguro. Las debilidades que estamos teniendo es que, no sé si en otros municipios, pero en Sucre hay una igualdad entre sedes y el municipio. Tanto nuestros colegas del sedes no nos ayudan a promocionar. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que van a ser más presionados cuando están presentes. Entonces, también tenemos esa debilidad. También, al implementar un nuevo seguro, exigimos más recursos humanos, necesitamos más infraestructura, más medicamentos. Y bueno, entonces, esa es nuestra debilidad, ¿no? Que necesitamos tener más. Es nuestra personal que, hasta la fecha, está trabajando en los diferentes distritos del municipio de Sucre como afiliadores. Bueno, muchísimas gracias, bueno, disculpa, la verdad, un poco nervios, pero gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.